Na 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 na, Darwin Molina, Alejandro de Priest Boys, Mario Molina Quiero tenerte y ser más fuerte, por falla verte, yo quiero verte, Mario Molina Hace tiempo no te veo, pero por ti me detelo, baby, sabes que te celo Porque tú eres mi cielo, pero baby, no te miento, tú estás mi pensamiento Por fuera vivo y por dentro muerto, este es el sentimiento, este es el remoldimiento Cuando tú no estás conmigo, yo me siento en el infierno, desde el día en que tuvimos Yo sigo adicto a tu cuerpo, baby, yo quiero tu amor, porque ya lo estoy perdiendo Ya quiero verte, baby, tenerte, quiero comerte tu cuerpo, baby, Darwin Molina Yo quiero jugar, un rato pasar, yo te digo, baby, yo quiero ganar Deja ese bobo y vete para acá, porque ese idiota no sabe valorar Yo te digo, baby, me tienes loquito, porque en la mente cargo un diablito Vete para acá, vete mi amorcito, quiero estar contigo, deja tu noviecito Baby, yo te quiero tener, ya está el amanecer, y ya deja tu bebé Priest boys, deja tu bebé, vívete conmigo, yo quiero besarte, baby, te lo enligo Porque yo quiero, hererte en mi abrigo, porque este amor es solo contigo Yo quiero tenerte, baby, en mi cama, amanecer contigo, pero sin tu llamas Porque lo que quiero es matar las ganas, baby, ya contigo, una bella dama Quiero tenerte y ser más fuerte, por falla, vente, yo quiero verte Una bella dama y tenerte en mi cama, porque baby, sabes que mi mente a ti te llama Porque yo contigo quiero matar todas las ganas, y yo quiero estar contigo y agarrar la mala fama Baby, yo te sigo, porque tú eres mi mujer, porque tú eres mi castigo, yo me puedo enloquecer Porque baby, ya contigo, pues ya quiero evolver, y tu novio te mete, lo puedas agoder No apagues el celular, yo te voy a contestar, mandes un mensaje, yo ya te quiero llamar Para irte a buscar, man, y dime dónde estás, porque mamacita, yo contigo quiero estar Ey, la fría music, Venezuela Quiero tenerte y ser más fuerte, por falla, vente, yo quiero verte Ya quiero verte, baby, tenerte, quiero comerte tu cuerpo, bebé Ey Y ya quiero verte, porque baby, yo te extraño, porque de no verte, yo ya tengo más de un año Porque yo quiero tenerte en la cama, complacerte, porque quiero tenerte, baby, a mi lado siempre Esto es un físico, es un sueño implícito, baby, si me quieres y que sea por lo físico Porque yo baby, que yo quiero estar contigo, porque yo quiero tenerte, ya no quiero ser